Vamos a realizar este diseño de blusa de tiras asimétrico en la parte de abajo para que veas lo fácil que es. Siempre en cada uno de estos patronajes te muestro mi forma de hacerlo, que es mi método de cómo yo lo practico. Aquí vamos a romper el protocolo de que siempre para realizar la parte de la blusa, siempre vamos a empezar por la parte posterior, pues aquí vamos a hacer la primera, que es la delantera. Luego, después de la parte delantera, seguimos a hacer la parte posterior y mira lo fácil que es para que tú lo practiques. Así mismo te invito a que te suscribas a nuestro canal para que veas cada uno de estos tutoriales. Empezamos primeramente por la parte delantera. Aquí vamos a hacer un cambio y empezamos por este lado. Y vamos a colocar lo que es el largo detalle de 40 centímetros. Y luego lo que es el corte imperio. Aquí colocamos un corte imperio de 29 centímetros y vamos a colocar la sisa de 21. Esta parte de aquí donde colocamos la sisa y el corte imperio, pues esto puede ser menos escotado, si así lo desea. Pero aquí lo vamos a hacer de esta manera muy distinta. Desde la línea de la sisa, que tenemos 21 centímetros, voy a subir 6 centímetros hacia la parte de acá, que aproximadamente queda en 14, ¿no? La talla que ahorita yo estoy realizando es una talla S, para que tomen en cuenta. Y voy a colocar un busto de 22 centímetros y voy a colocar la cintura, en este caso de 16 centímetros. Miren lo que yo voy a hacer acá. Bueno, aquí voy a realizar unas líneas entrecortadas, de esta manera, así. Y luego de estas líneas entrecortadas que tenemos acá, voy a darle por unidas estas de acá. Para luego saber cuántos centímetros voy a colocar en esta parte de la pinza, voy a hacerlo de esta forma, así, ¿no? Tomen en cuenta lo que yo estoy haciendo. La llevo de esta manera, ¿no? Así. ¿Cuántos centímetros voy a colocar de pinza? Pues aquí exactamente me salen 2.5 de la parte de la pinza, ¿no? La talla que estoy realizando es una talla S. Luego de esto, voy a colocar hacia la parte de acá, ¿no? 17 centímetros, que aproximadamente es el largo, puede ser un poco más largo, si así desea. Y vamos a colocar una cadera de 20, exactamente de 22, porque no nos puede quedar mucho, mucha cadera. Lo colocamos hacia acá, ¿ve? Esta parte va cerrada, por eso lo voy a hacer así. Y cuando ya nosotros tengamos esto, miren que está súper fácil de realizarla, damos una línea. Y procedo a dar la separación donde yo voy a colocar, ¿cuántos centímetros? Pues 11, hasta el centímetro 11. Desde la línea de corte imperio, que es esta, voy a subir exactamente 5. Voy a colocar 5 hacia la parte de arriba, y desde los 11 que separe acá, voy a darle la forma. Ojo en esta parte, usted déle la forma de manera recta, o déle la forma un poco curva. Yo se lo estoy dando un poco curva, como usted observa acá. Y luego, en esta parte, usted va a bajar de esta manera, así. Le está dando ya forma a nuestra prenda. Cuando ya tenga esta parte, va a separar la parte de la pinza. ¿Cuánto separa? 8, ¿no es cierto? Ahí. La distancia es 8. 2.5 de pinza. Entonces, esas 2.5 yo las voy a dividir justo acá, un poquito para cada una. Y voy a subir desde el corte imperio hacia arriba, 5. ¿Ya? Y procedo a realizar lo que es la parte de la pinza, así. ¿Ya? Ahí. Listo. Miren que ya está tomando forma. De aquí a acá, voy a separar un centímetro, y le voy a dar la forma de la ciza. Miren. Así. Ahora, en esta partecita siempre vamos a tener un pequeño problema, o sea, un defecto. Vamos a tomar una línea recta y vamos a quitar de 1 a 1.5. Yo voy a quitar 1.5, que los voy a trasladar hacia acá. 1.5, ¿no? Ahí. Entonces, ya nosotros tenemos totalmente hecha la parte delantera. ¿No? Así de fácil es como nosotros la trabajamos. Ahora, yo les voy a mostrar de cómo lo hacemos asimétrico. Aquí yo solamente cogí una parte, pero yo ya les voy a copiar esta partecita. Suavizo, para que no quede muy profunda. Y miren acá, en esta partecita, de aquí hacia la parte de abajo, tomo un centímetro, lo llevo hacia acá, ese centímetro, ¿ya? Para luego, voy a colocar un pedacito de cinta, para que no se vaya a defender. Ese centímetro lo voy a colocar acá, ¿no es cierto? Así. Entonces, el corte que yo voy a hacer, va a ser de la siguiente manera. Voy a cortar por aquí, que esto debería de ser doble para hacer la simetría. Cortamos por acá. Y vamos a seguir cortando por aquí, así. Listo. De esta forma, ¿no? Así. Entonces, esta es una parte que va a doble para realizar la simetría. Ya les voy a mostrar. Y luego, voy a seguir cortando por este lado. Así. Corto y corto. Esta talla es una talla S. Y voy a cortar justamente por aquí. De esta manera. Corto y retiro. Corto y retiro. De esta manera. Así. Cuando yo ya tenga esta partecita, voy a cortarla. Que esto es para sacar ese problema o ese defecto que tengo ahí, ¿no? Ya voy a tomar un poquito de cinta. Lo dejo ahí. Y hacemos esto, suavizo de esta manera, ¿no? Y luego, vamos a cortar. De esta forma, ¿ya? Miren que esto es la parte del busto. Entonces, ya cuando ya lo tengamos ya en tela, lo cogemos y lo cerramos por aquí. De esta manera. Así, ¿no? Lo cogemos y lo cerramos de esta manera, ¿ya? De esta forma. Entonces, una vez que ya nosotros tengamos esto, ya cuando lo cerremos, miren que nos queda esta parte justo ahí. Esta partecita nos va a quedar justo ahí. Debemos de trabajarlo para que nos quede a la misma forma, ¿no es cierto? En la parte de la que se abre, ya cuando se junta, nosotros debemos de cerrarla. Esta pinza yo siempre la suelo hacer, hasta en el vestido. Para que tenga una mejor forma de armar. Lo voy a unir por aquí. De esta manera. En el papel. Ya en tela es otra cosa. Ahí está junto. Ya nos queda de esta forma. Ahora, voy a tomar un pedacito de papel, el que siempre quiero utilizar, para enseñarles lo de la asimetría. Tomamos así y esta parte asimetrita la vamos a hacer de esta forma. Coloco y lo calco. Voy a calcar por aquí. De esta forma. Y luego voy a cortar. Listo. Una vez que ya tenemos esto, nos tiene que quedar de esta forma. Para llegar a realizar la asimetría, debo de tomar 10 centímetros de aquí hasta acá, de aquí hacia acá, 10 centímetros. Y luego lo vas a hacer, depende de cómo lo quieras, ¿no? Ejemplo. Si lo quieres de forma redonda o lo quieres de manera recta y lo vuelves asimétrico. Le cortas esta parte. Y ya tenemos esta partecita delantera que la trabajamos de esta manera, así. Una vez cuando ya tengamos esta partecita, ya nosotros sabemos que la parte de la copa va justamente acá, ¿no? Esta parte aquí y la otra del otro lado. Ahora, para saber cómo o cuántos centímetros yo voy a realizar para la parte posterior, voy a unir la parte de aquí con esta. Voy a tomar y aproximadamente hasta lo que tiene detalle, unos 20 centímetros hasta ahí. Y luego continúo midiendo hasta acá. Tenemos 39, ¿no? 20 y 39. Entonces, voy a hacer la parte posterior, tomando en cuenta eso, voy a doblar de esta manera, así. Voy a realizar una línea. Y esto es de cuando yo realizo prendas de tiras, como la que yo estoy realizando ahora. A mí se me hace súper fácil hacer la delantera y luego la posterior. Coloco 20 y luego los 39. Entonces, coloco una línea de esta forma, coloco la línea de la de forma de acá. Le voy a dar a la cintura los centímetros que voy a colocar, ¿no? Ejemplo, voy a colocar acá 17, acá voy a colocar 22 y acá voy a colocar 21. Acá yo de los 22 de busto le voy a restar uno y me va a quedar en 21. Entonces, lo ubico de esta parte, así, y luego la otra que va de forma de la cadera, ahí, ¿no? Suavizo esto, siempre debo de suavizar, no puedo dejar muchas líneas expresivas. Y aquí voy a bajar 1.5. Entonces, hago esto de acá y ya tengo mi blusa por la parte posterior. Por eso, en la que es de tiras, les comento que realizar la parte delantera es romper la forma de patronar. Por lo general, el protocolo es que debes de hacer la parte posterior y luego la delantera. Pero acá es una forma muy distinta de enseñarles. Yo les enseño mi método. Y este método es que yo hago la delantera primero y luego la posterior. Después de esto, voy a tomar en cuenta que desde aquí, miren acá, voy a hacer la simetría para que me vaya a coincidir siempre. Ubico justamente ahí, llevo hacia la parte de acá, de esta manera, hago una línea y corto. Entonces, ahí ubico la parte asimétrica. Miren, aquí tenemos la parte de arriba. Esta es la parte de arriba, una talla S con las medidas de que ya les acabo de ubicar. Busto 22, cintura 17, bueno, 17, 16 y cadera 22. Y ahí ya tenemos esa talla. Y esta que es la parte delantera, donde ya usted ubica la simetría de esta manera. Y la parte de la copa que claro está, esto no va así de cerradito, ya va, ya sabe cómo tiene que hacerla. Abierta, así. La hace abierta de este lado, ahí. Para que luego usted vaya calcando. De esta serían cuatro por tela, porque es forradita y la tira que le debe descolocar. Espero que si me hayas entendido muy bien lo de este patronaje, que esto de hacer las blusas de tiras, es mejor tomar por la parte delantera, luego la posterior. Practícalo, me cuenta si te hace fácil hacerlo como yo te lo estaba enseñando. Y que yo voy a estar leyendo todos los comentarios. Con esto me despido y nos vemos en una próxima.